Soñar En una casita azul Donde las aves se aman Como me querías tú Soñar es la vida mía Soñar contigo mi bien Soñar Que me das en sueño Lo que me niegas después Soñar Que ya estamos juntos En una casita azul Donde las aves se aman Como me querías tú Ay que anoche soñé Yo soñé contigo Anoche soñé Yo soñé contigo Que eras mi mujer Y yo tu marido Que eras mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste Cuando desperté Me puse muy triste Porque te llamé Y no respondiste Porque te llamé Y no respondiste Ata halla Ata halla Ay, anoche soñé, yo soñé contigo, anoche soñé, yo soñé contigo, que eras mi mujer y yo tu marido, que eras mi mujer y yo tu marido. Cuando desperté me puse muy triste, cuando desperté me puse muy triste, porque te llamé y no respondiste, porque te llamé y no respondiste. ¡Gracias!